Hola mi amor Hace tiempo que me mata la nostalgia Hace tiempo que la vida No me da una razón de ser feliz Si supieras lo que siento yo por ti Sé que no te hubieras ido de mi vida Estoy muriendo por quererte Por amarte y no tenerte junto a mi Y ahora mírame de frente Y dime si miseramente Si encontraste un nuevo amor Pues yo aún no No me agaches la mirada Sé que estás enamorada Ese tonto que un día te falló Ese tonto que oigan ya pedirme el dolor Te extrañaba mucho Si supieras lo que siento yo por ti Sé que no te hubieras ido de mi vida Estoy muriendo por quererte Por amarte y no tenerte junto a mi Y ahora mírame de frente Y dime sinceramente Si encontraste un nuevo amor Pues yo aún no No me agaches la mirada Sé que estás enamorada Ese tonto que un día te falló Ese tonto que hoy viene a pedir perdón ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.